¡Suscríbete! ¡A de Cugwe! ¡A de Cugwe! ¡A de Cugwe! ¿A de Cugwe? El Montreal, el equipo de Montreal. Una liga que es relativamente nueva, 2017 apenas. Por eso, el mérito que tiene esta selección de haber llegado una Copa del Mundo, que no tenía ni siquiera una liga profesional. ¿Cuándo está el fin de milla? Para que me moví en la mano para cerrar el cubre de los tres años. ¡A de Cugwe! ¡Así se viene atacando también el carácter! ¡A viene buscando a Millar! ¡Millar que va incite Millar! ¡Viene metiendo Millar por abajo! ¡Incentra a Lennel! ¡No te quedó para 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 Lennel! ¡Casi le queda Lennel! ...en Montreal y antes en Orlando City. Vamos a dar un mensaje para que lo mire. ¡Así la viene! ¡Metiendo perna! El Camper de frente largo, la puerta la viene buscando Lennel! ¡Millar! ¡Se adelanta otra vez por aquí a Canadá! ¡Buscando la pelota por aquí Alfonso Davis! ¡La pide David! ¡Acompaña por el medio David! ¡La tira Alfonso! ¡Va Davis! ¡Y que lo marca es Witzel! ¡Así la tira Davis! ¡Escapa de Witzel! ¡Mete Davis! ¡Venga abriendo sobre el costado para Miller! ¡Aquí la tira Miller! ¡Mete el centro! ¡Mira el área! ¡Marca! ¡Sacando a Anderweidel! ¡Corriendo Anderweidel! ¡La quería para Schopenda! ¡Viene metiendo otra vez Miller! ¡Así la tiene Miller! ¡Guando Miller! ¡Kone! ¡Magiando Kone! ¡Rajando la pelota Kone! ¡La línea abriendo para Miller! ¡Se viene otra vez a buscar ganar la atención! ¡La viene metiendo para Dejuku! ¡Y la pelota que rebota! ¡Se va el corre! ¡La tira de esquina! ¡Al corre para Kana! ¡Que se merece el empate! ¡Y tira de esquina para los canadienses! ¡En 44 de segundo tiempo! ¡Con su gente que apoya! ¡Saludos de Reglas! ¡Creo que el mundo tiene que ganar el empate! ¡Veremos! ¡Si puede conseguirlo! ¡A por ahí! ¡Viene a buscar ganada! ¡Espera Johnson! ¡Espera Miller! ¡Espera Miller! ¡Espera Dino! ¡Genial! ¡Tiene el máximo gobernador del equipo! ¡Y no puede ayudar aquí! ¡Lo que sufre el canal! UNOillas la viene buscando ¡¡Espera! ¡¡¡ ares VampirQuilada Devos!! ¡El tom menos! ¡Cinco, para los canadienses! ¡Cinco, para los canadienses! ¡Ese hace partido, con muchos minutos arreglados! ¡Sí! ¿Sí, si? Y eso es que hubo intervención del bar en dos ocasiones. En los jugadores que han ingresado para Canadá y Johnson está demasiado desgastado porque es un jugador que había aportado muchísimo en los centros y en el recorrido. Aquí saliendo Miller, va dominando la pelota otra vez en la salida de Vitoria. La viste larga Vitoria, Miller que va corriendo, teñique marca. Termina haciendo... Aquí nada ya, apurando a David. Y aquí se viene buscando la pelota otra vez, para allí. El jugador Miller, Miller que viste por abajo, pelota que rebota en Minier. Tiene que sacar Víxel, devolviendo Víxel. Y después de 20 a la tarde, el jugador tiene Trozar. Entró bien el partido, la tiene Trozar, se lo va bordando a Trozar. Lo sabe que lo va encarar a Vitoria, va dominando, va bordando y la entrega para De Bruyne. De Bruyne, Víxel. O Nana. Bueno, la figura para los tres y manda a Milena Quimón, ¿quién fue? Y los que elegieron no era el equipo ganador, ¿no? Por cuál. Así es, aquí en pronto lo va a ir él. Yo elegiría a todo Canadá como figura, pero... Sí, pero perdió. El mérito está en elegir a Porto como figura, justamente. El lateral que ya va haciendo Víxel, esperado por allí de Trozar. Así la tiene Openda. Openda que va buscando, abierto, espera. ¿Por qué Castaña? La tiene Openda, Openda busca pegarle, insiste Openda, Openda que busca. La marca de Rosario, todo el atrás, Openda, vieron a la cuarta de Píxel. Píxel jugando para De Bruyne, la tiene Kevin De Bruyne. Castaña, la cuarta de Elfigan al final. La pelota va para De Bruyne, nos puede liquidar. Va De Bruyne, De Bruyne que existe, mente para... Que Arturka otra vez por así ofenda. El rebote le queda a Borja. No puede sacar la última, la mente larga para Levin. Dejá el cuadro para que cubra. Así, Bertone para que la domine. Courtois. La pelota para la pierna, el que va a Bélgica. Lo que pasa es que Bélgica además tiene... Tres balas en el Mundial de Rusia, que no fueron vencidas. Y una más, súmale. Pero todo un fuerte ser de cultura, porque la verdad que los defensores, algunos dejaron que desear. Allí buscaba a De Bruyne, marcaba. Ah, mira el pobre. Escribadísimo, quedó el defensor. La verdad que él arrancó emocionado. Y terminó emocionando a todos, ¿eh? Con su juego. Allí metiendo Penda. Ahora buscando a Borja. Y nace la última para Canadá. Y aquí la tira de Cucue. Y va Canadá a buscar la noche. La tira de Cucue. La va tocando en medio. Estribando para Osorio. Está abierto Johnson. ¡Bosorio! Vamos a llegar a los cinco minutos. Esperando a su roja. La tira de Osorio. Tocando gordito Osorio. Señoras y señores. El árbitro. Que no dio tiempo para más. Gracias.